Agentes judiciales destacados en la delegación regional de corredores investigan las circunstancias que mediaron al resultar herido con arma de juego un hombre identificado como Alexander Calderón Suárez de 45 años de edad. Los hechos se dieron el sábado poco antes de la medianoche en las afueras de un bar en el lugar conocido como la Estrella de Conte. Trascendió que la víctima estaba en las afueras de un bar cuando pasaron dos hombres disparando desde una motocicleta, impactándolo en al menos cuatro ocasiones, una en la cabeza, dos tórax y uno en brazo derecho. En primera instancia fue atendido en el Hospital de Corredores y debido a la gravedad de las lesiones, trasladado a un centro médico en San José para ser atendido. El caso está en investigación para tratar de dar con el paradero de los sospechosos.